Estamos en línea con Leopoldo Tornaroli, él es economista e investigador del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y profesor también de la misma Casa de Estudios. ¿Qué tal Leopoldo? Buenas tardes. Romina Suaz Navarro, saluda. Hola Romina, buenas tardes. Buenas tardes a los docentes también. Bueno, un gran placer, gracias por esta comunicación. Bueno, nos toca un tema ríspido, álgido, difícil, porque realmente hay mucha gente que hoy por hoy le están anunciando, generalmente no sé por qué lo hacen los viernes, algunas empresas por un lado, que se están quedando sin trabajo, pero por otro lado también las estadísticas o por lo menos lo que muestran los números es que estamos lejos, Leopoldo, vos lo sabés mejor que yo, y querría que hagamos doble clic allí, a ver cómo se puede explicar esto, lejos digo de un 2001, de algo que ha pasado, que realmente había muchísima gente desempleada, y hoy por hoy con un millón prácticamente o un poquitito más de trabajadores desempleados, también es difícil para las familias que se quedan sin trabajo, pero cómo ves vos hoy, ¿no?, este panorama laboral en la Argentina después de los seis meses de gobierno, más allá de las estadísticas y estos números que marcan claramente lo que está pasando, ¿verdad? Sí, 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 como bien decís, Romina es una situación bastante diferente, al menos por ahora la de 2001 en el mercado laboral, ¿no? Los números a los que hiciste referencia se refieren al primer trimestre de 2024, quizás en este segundo trimestre que terminó hace unos días, tengamos un incremento un poco mayor, pero de cualquier modo lejos de esa situación de la salida de la convertibilidad de comienzo del siglo. Lo que está pasando en realidad es que la parte negativa o la forma en que la crisis se transmite al mercado laboral es algo diferente a lo que ocurrió por aquel entonces y es que se transmite con una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. No hay tanto una caída en la cantidad de empleo, sino que ha caído el precio o la retribución que reciben los trabajadores. Y también, este es un fenómeno que viene ya de hace algunos años, ¿no? Al menos desde la salida de la pandemia y un poco antes también, que no vemos el desempleo aumentar tan fuertemente, sino que vemos que va cayendo el poder adquisitivo de los salas a través de lo que reciben los trabajadores que están empleados, más que a través de la pérdida de empleo. Y también durante ese mismo periodo, y quizás incluso más, diría yo, desde 2010 a esta parte, lo que vemos es un deterioro también en las condiciones laborales. No hay crecimiento del empleo registrado prácticamente en el sector privado. Y hay mucha rotación, ¿no? Mucha rotación de gente porque, claro, no estar a través del empleo registrado y algunos estar ni siquiera en el sistema de monotributo, ni siquiera eso, o sea, ¿no? Sí, 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 ha ocurrido eso. Por un lado, casi todo el empleo registrado que se ha creado en el periodo ha sido a través del monotributo, que sabemos que no es lo mismo que a través de la formalización laboral en un empleo asalariado y también en el sector público. Por otro lado, quizás algunas nuevas formas de empleo que se han ido dando en los últimos años han ayudado un poco también a que no aumente demasiado el desempleo. Pensá en las economías de plataformas que se llaman. Claro, exacto, todo lo que es streaming, sí, sí, es cierto. Sí, también los RAPI, pedidos ya, Uber, digamos que empleos más flexibles donde uno en definitiva no termina siendo un asalariado, un empleo registrado, sino que termina siendo un monotributista y que en la medida que uno quiera trabajar, por así decirlo, lo puede hacer, ¿no? Y tenga los medios, una bicicleta, un transporte o algo para hacerlo, lo puede hacer. Entonces, de algún modo, esas cosas han ayudado a evitar que la cantidad de empleo crezca mucho y es posible que también ayuden en el futuro a que el desempleo crezca mucho y nos aleja a una situación tan traumática como la de 2001, pero de cualquier modo la situación social termina encontrándose en una situación bastante difícil porque, como te decía, los salarios han caído mucho. En particular, según el último informe de INDEC, y si uno compara los ingresos laborales con los ingresos laborales de seis meses atrás, han caído su poder de compra en casi un 25% en promedio, pero para algunos grupos de trabajadores incluso han caído 30%, ¿no? Esto es muchísimo, porque además no es que veníamos de años de crecimiento de los salarios, sino que ya desde 2021, de finales de 2021 a finales de 2023, los salarios ya acumulaban una pérdida de un 10% o algo así, ¿no? Exacto, exacto, e inclusive Leopoldo, más allá de aquellos trabajadores registrados o que a lo mejor han logrado una paritaria, entre comillas, significativa, ¿no? Porque ha quedado todo tan retrasado, los salarios, a lo mejor hay mucha gente que todavía está con salarios entre octubre y noviembre del 2023 y no se ha actualizado hasta casi medio año del 2024, entonces, como todo ha aumentado, es muy difícil sobrevivir de esa manera, porque, digo, todo lo demás se aumentó, ¿no es cierto? Esa es la disparidad de que vos mencionás. Sí, sí, eso pasó definitivamente, sobre todo los informales y también dentro del sector informal hay un grupo de gente, un grupo importante, que son los trabajadores por cuenta propia, donde ellos se generan su propio ingreso, no reciben un salario de esta gente para tener salarios o ingresos mensuales más o menos acordes con lo que necesitan para vivir, uno ve en las estadísticas que han necesitado aumentar la cantidad de horas de trabajo, ¿no? De pronto la persona, no sé, que vende algo en la calle, antes estaba ocho horas, ahora tiene que estar doce horas, o la ciudad de lunes a viernes, ahora tiene que hacerlo el sábado también, digamos, un montón de condiciones que, aunque no muestren en el empleo, en la cantidad de empleo, y a veces en los ingresos no se muestren, en definitiva son aspectos negativos, ¿no? Uno tiene que trabajar muchas más horas para tener el mismo ingreso, ¿no? Exacto, muchas más horas, y es cierto, o más de un empleo, y aún así tampoco llega ni siquiera a tener un resto, ¿no? Es como el día a día, uno va viviendo con lo justo. Ahora, ¿este ajuste entonces de la economía pasa por estas dos variables? Por un lado, por los despidos y por el salario, o más por el salario, Leopoldo? Al menos hasta el primer trimestre del año fue principalmente por el lado de los ingresos, de los salarios. Como vos decías, el desempleo subió a 7,7, pero si uno lo comparaba con la situación de un año antes, no es una suba tan espectacular, ¿no? Menos de un punto. Pensemos además, recordemos esa referencia que hacías vos de finales de los 90, principios de este siglo, la salida de convertibilidad, donde el desempleo se situó durante varios momentos del tiempo entre 15 y 20%, o sea, valores muchísimos más altos. Por ahora se dio eso. Yo creo que cuando conozcamos las cifras del segundo trimestre, o sea, de abril, junio, vamos a ver un incremento adicional en el desempleo. De cualquier modo, yo no espero que sea demasiado alto, pero creo que quizás podría rondar el 10%, una cosa así. Sí, un poquito más arriba. Con lo cual ya tenés una transferencia extra a través de la caída del empleo, un ajuste extra a través de la caída del empleo, y quizás una caída de los salarios un poco menor que la que se observó en el primer trimestre, porque ya en el primer trimestre fue muy, muy fuerte, y en el segundo trimestre tenés la entrada en vigencia de algunos acuerdos paritarios y ese tipo de cosas que quizás hayan frenado la caída, o hayan al menos logrado desacelerar la caída, ¿no? Tal cual. Pero seguramente tendrás un aumento adicional del desempleo y quizás tengas un ajuste extra en el mercado laboral ya más parejo en términos de cantidades, o sea, de empleo y de salario, ¿no? Pero hasta ahora principalmente lo que vemos fue a través del salario y el ajuste. Y, Leopoldo, digo, ¿qué se hace con toda esa mano de obra desocupada, ¿no? Porque más de un millón de personas en distintos rubros, porque sabemos, hablamos de industria, hablamos de alimenticias, hablamos de, digo, medios de comunicación, porque en todo ámbito, por supuesto, del Estado en sí, ¿no? También, digo, ¿dónde va a parar esa gente? ¿Cómo se reacomoda en el mercado laboral de alguna manera? O si es que se reacomoda, ¿no? Sí, no, en el corto plazo, no, obviamente no hay una salida, digamos, buena para esta gente, más allá de tratar de encontrar, de vender cosas, de todo este tipo de actividades que hace la gente para tratar de subsistir. Tenés, sí, un sistema de protección social y asistencia social mucho más desarrollado que el que tenías a la salida de la crisis de 2001, 2002, ¿no? Los diferentes programas de transferencias, por ejemplo, la UACH, los hogares donde hay niños reciben esa transferencia. En Argentina el seguro de desempleo nunca fue un programa demasiado extendido. Tal cual. Y de cualquier modo el seguro de desempleo siempre cubrió únicamente a los formales, ¿no? Los que pierden, los que eran informales y pierden su trabajo, no podían entrar porque no tenían forma de demostrar legalmente que estaban empleados antes, y más en el largo plazo, obviamente, la economía argentina tiene que volver a crecer, ¿no? Es necesario volver a crecer y hacerlo en forma sostenida por varios años. Ahora, en 2024, el país va a cerrar con un producto por habitante que va a ser algo así como entre 12 y 15% menor al de 2011. O sea, estamos produciendo un 15% menos que lo que producíamos 13 años atrás. Más de una década perdida, no solo estancado, sino cayendo. En ese contexto es claramente imposible generar empleo y generar empleo de calidad, ¿no? Sí, sí. Y también las cargas impositivas a los empresarios, ¿no? Porque es de un lado y del otro esto. Por eso tampoco ellos se animan a poner a alguien en blanco. O por lo menos hace tiempo ya que hay, no sé si vos me dirás, pero más de 10 años, 8, 10 años, que no hay empleo registrado en blanco por parte de empresarios. Sí, empleo privado registrado no ha crecido en ese periodo. Sí, es que este mal funcionamiento de la economía es como que se retroalimenta, por así decirlo. Entonces vos tenés un Estado que necesita más fondos para asistir a toda esta gente que no funciona, pero a su vez tenés un sector privado que no puede sostener mucho más. Si la economía creciera, entonces vos tenés menos gente a las que asistir, necesitas también recaudar menos para asistir a esta gente y demás, y es un círculo virtuoso. Ahora estamos en todo lo contrario, ¿no? Un círculo vicioso de donde se van retroalimentando diferentes situaciones que nos mantienen, digamos, sin crecer y sin desarrollarnos. Exactamente. Leopoldo, muchísimas gracias por esta comunicación aquí en Hora 15. Fuiste muy amable. Bueno, gracias, Romina. Que tengan buenas tardes. Un placer. Buenas tardes y buen fin de semana. Hablábamos con Leopoldo Tornaroli, economista e investigador del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y profesor también de la misma Casa de Estudios.